Hoy me encuentro de un modo que es momento de reflexionar Hoy encuentro un espacio en mi momento de soledad Tengo tu imagen clara conmigo, pero mi corazón no encuentra más Una razón para sentirse tranquilo, pues me haces dudar Hoy siento que mis fuerzas me traicionan mal abandonar Hoy subo mi mirada y pido clemencia para terminar Con este momento de soledad que me va a acabar Quiero descansar Unas veces tengo miedo de encontrarte diferente Y otras veces tengo miedo de encontrar que simplemente tu amor no era para mí Quiero descansar Quiero descansar Tengo miedo de encontrarte diferente Y otras veces En esta soledad Que simplemente tu amor no era para mí Quiero terminar Quiero descansar Unas veces tengo miedo de encontrar que simplemente tu amor no era para mí Quiero descansar Unas veces tengo miedo de encontrar que simplemente tu amor no era para mí Quiero descansar Gracias por ver el video